Un poco, ¿cuál es la pregunta que está detrás de lo que voy a presentar? De varios trabajos sobre Vallejo y de modo particular sobre el tema de este simposio que estamos recordando, 90 años, de la dimisión de Trilce. Uno habla de las relaciones entre Trilce y la vanguardia, hasta dónde está vinculado con la vanguardia, hasta dónde es atípico, dónde asimiló la vanguardia. Siempre sorprende comprobar que aquí en el Perú lo que él podía haber conocido en la época que produce Trilce era relativamente muy poco. Siempre había una serie de propuestas, cómo Vallejo pudo escribir este libro tan radical. Yo creo que obviamente hay muchos factores a tener en cuenta y varios estudiosos han insistido que Vallejo, más importante que la aventura, que la biblioteca en su propia, resaca de todo lo vivido, de todo lo sufrido, las experiencias que lo llevan. Pero yo creo que un factor fundamental, no quiero presentar como el más importante, pero un factor fundamental, sin duda, fue la confraternidad que tuvo Vallejo allá en Rugilio, por lo que un hermano de Puerta Parra de Río llamó la buena de Rugilio. Yo creo que la experiencia formativa que vivió Vallejo ahí es un factor central, más importante todavía que lo que pueda haber leído o conocido de textos unanimistas, textos ultralistas, futuristas, etc. Bueno, y un poco eso es la idea rectora acá, porque creo que no se ha analizado con suficiente detalle este aspecto, se ha mencionado siempre que importante fue la buena de Trujillo, la formación de Vallejo, pero como ahora contamos, aunque todavía no hay una decisión completa de Antonio Lorrego, es una decisión, hasta cierto punto, importante, en la que ha sacado Alba Castro con cinco tomos, y en la antología que hizo Germán Peralta de la Bóñe de Trujillo en el Congreso, o sea, en otros textos, creo que hay un material suficiente para avanzar algo en este terreno. De pasada, digamos, le estoy rendiendo homenaje también a Antonio Lorrego, que como ustedes saben, nació el mismo año que Vallejo, también estamos celebrando 120 años de Antenor Lorrego, entonces es una oportunidad plantear lo siguiente, el propio Reo, en el prólogo que le dedica al libro de Alcides Pelusino, el libro de la nave dorada, insiste en cómo los que se encontraron hacia 1914, en adelante, en Trujillo, con el antecedente de José López Barrido, que había sacado una revista en el año 13, pero la actividad fuerte es a partir del 14, 15, formaron un grupo que tuvo una conexión muy fuerte entre ellos. Lorrego, yo creo, con cierta modestia, plantea que todos eran maestros de todos, ¿no? Quiero, esas frases creo, quiero reproducir algo, el prólogo dice, aprendimos que era preciso vivir conforme a nuestros pensamientos, sin traicionar jamás a nuestra identidad, todos éramos catecúmenos y maestros, y a la vez que aprendían lo de nosotros, dábamos también sus reservas de lo nuestro. Creo, porque me he convencido de ello, que esta es la única docencia viva. Más adelante dice, en estas veladas se generaba una intensa espiritualidad, vivíamos una vida mental realmente enorme y superior, mentes lúcidas y curiosas todas, cada una aportaba un alcance y un alumno nuevos. Así nos reeducamos y nos adueñamos de disciplinas espirituales que la escuela y la universidad no nos supieron dar. Así se explica que sin cultura previa y sin maestros pudiéramos vivir al día con el pensamiento contemporáneo más avanzado. Ahora, dentro de esta confraternidad que logra la O.M. Trujillo, es interesante porque había gente que mostraba una curiosidad realmente integral por problemas sociales, culturales, políticos, filosóficos. Por ejemplo, el propio Tenor Orrego destaca en el campo de la filosofía, pero también de la ideología política y de la acción cultural. Aparte que es un extraordinario periodista, que entiende el periodismo como una tribuna formativa de la nacionalidad. Junto con Orrego está la figura de, y creo que habría que rescatarlo cada vez más, es un director importante, José Loggio Garrido, que son los que dan el punto de partida del grupo. Garrido es un extraordinario crocista. Y otro tema sería ver qué cosas hay de Garrido en Vallejo. Por ejemplo, los textos que dedica a la sierra, hay expresiones sobre la sierra que adelantan la exactación de Telúrica y Magnética de Vallejo. Expresiones de José Loggio Garrido. Bueno, pero aparte de ellos está, pues, Vitor Raúl de la Torre, está gente vinculada al campo de las artes plásticas, como Macedonio de la Torre, están varios poetas, escritores, entre los cuales destacan Oscar Imaña y Alcides Pelucín. Entonces, ese gente que habla de ética, estética, política, filosofía, en ese medio, Vallejo se dio cuenta que para poder crear un gran nuevo lenguaje poético no podía verlo esto desde una óptica restringidamente estética, literaria. Era necesaria también tener una nueva ética. Varios textos de Orrego hablan de la necesidad de una nueva ética. La necesidad de crear una nueva visión del hombre, una nueva antropología. La necesidad de tener también un gran cambio político. Entonces, yo creo que Vallejo, que cuando entró a esta confraternidad ya había publicado algunos poemas, poemas publicados en revistas como El Minero Ilustrado, El Cerro del Pasco, poemas publicados en una revista de un colegio, textos todavía muy rudimentarios, muy primerizos, que no parecían anunciar el buete extraordinario que iba a venir. Al entrar en contacto con el grupo de la UEM Trujillo, en un tiempo realmente muy breve, comienza a dar muestras de su gran capacidad poética. Es como si, como dice aquí Orrego, no lo habían preparado, educado, el mal sistema escolar, que todavía tenemos, que era bastante mal lamentable en la época, la escasa información. Vallejo, en 1915, le dedica su tesis al romanticismo y todavía dice que es necesario difundir el cultivo del romanticismo en el Perú. O sea que está más resalado del pensamiento contemporáneo. Y aquí viene esta educación culto donde, aunque Orrego habla como que todos aprendieron de todos, es sin duda Orrego el mentor, el que más claramente funciona y da las pautas. Hay testimonios muy claros de Vallejo. Después de que conoce a Orrego, le escribe una carta de Santiago de Chocco, después de las primeras conversaciones, donde le da, digamos, su manera de entender cómo debe ser la evolución poética. Y él le dice, no puedes imaginar el efecto prolífico, la resonancia creadora que ha tenido un espíritu, nuestra última entrevista. Tus palabras han sido como un fiat lux, etc. Y después recuerdo Orrego, cuando mucha gente veía que los poemas de Vallejo comenzaban a crear controversia en Trujillo, ataques en la industria, burlas, Vallejo decía que de todo esto el único culpable es Antenor. No, yo no tengo la culpa, él me ha incentivado, yo me solteo. Y cuando Vallejo produce Trilce, le escribe a Orrego diciéndole que es natural que sea ser padrino de la criatura, a cuyo nacimiento tanto ha contribuido con su inteligencia penetrante, inspiradora y fraternal. En otro texto le dice, sin tu magisterio, palabra de Vallejo, fraternal, sin tu aliento de cada día, sin tu admirable, generosa comprensión, el libro tal vez nunca había nacido. Tú sabes muy bien que muchos de estos versos han surgido de esas conversaciones inolvidables que tuvimos tantas veces. No cito porque es requetecitadísima la otra carta que le escribe, y ha publicado Trilce, este es donde está, pidiendo el prólogo, donde dice que es el único que ha sabido acompañar a la siguiente Trilce. Bueno, hay todos estos testimonios, escritos de Vallejo, quizá uno diría que son cartas, pero también es importante lo que Vallejo opina, ya no en el universo quizá más privado, que se presta a veces a desesperar los afectos, que son las cartas, sino lo que él dice ya a nivel de artículos publicados en medios, como por ejemplo, este texto que publica la intelectualidad de Trujillo en la crónica en marzo de 1918, antes de que salga los eran los negros, cuando da una información sobre la vida intelectual de Trujillo, al llegar a tocar a Orrego, al cual menciona en primer lugar, le dice lo siguiente, yo le encaraba un día, ¿por qué no escribes al tenor? ¿por qué no publicas? Antes que nada le dijo con gran optimismo, hay que vivir la poesía, de nuestra vida personal. ¿cómo es, cómo se dediza el desnudo en plenitud de sangre sin forzarla, sin mistificarla con nada artificial, ajeno, pegado? Y después de saborear esa suprema obra de arte que se llama vida, el espíritu dará a los demás. Entonces Vallejo hace notar esta lección de Orrego, y agrega Orrego que es ante todo un pensador. Posteriormente, desde París, el año 25, escribió un artículo Los Escritores Jóvenes del Perú, que es publicado en la revista francesa La Bíblatín, y que aparece traducido en el norte. Y ahí es muy claro cómo por escrito, que vale más, ya vamos a ir situando, en la nueva generación del Perú, dice, recién existe el cultivo del ensayo y hace un homenaje preliminar a Francisco García Calderón, una figura anterior. Y dice estas palabras que quiero recordar, porque nos sitúa mucho en el universo que vamos a ver en la obra de Orrego. El pensamiento puro, el juicio sereno, el ensayo a la manera de Carl Laird, los héroes, de Emerson, que es muy importante, ¿no? Emerson, Montaigne, bueno, anterior. El instinto de la lista de la raza no se expresó más que por boca habla de Rodó. Y después de hablar de Rodó, que había presentado una especie de evangelio para América Latina, y de hacer un homenaje a González Prada, como introducción, pasa a la nueva generación y en esos nuevos nombres dice el más grande de todos Antenor Orrego. Destaca también a José Carlos Mariategui y a Federico Mori. Y cuando habla de Orrego dice algo que se ha dicho de Emerson también. Bonito cuando habla de Emerson. Orrego es más poeta, más inquieto, infinito, más simbólico y más sereno. Su serenidad es concierta. Es un gran poeta en prosa. Es actualmente el pensador más grande y más generoso de la juventud peruana. Su libro Notas marginales equivale en América a un evangelio. Entonces, términos que creo que colocan también una nota que cita Orrego en su libro que le manda al hablar de notas marginales se expresa en términos parecidos que ha traído como una especie de evangelio. para América Latina como antes había traído Rodó. Estos son como datos para ver cómo Vallejo mismo de distintas ocasiones nos ha estado alertando para hablar de qué importante ha sido ese magisterio del grupo pero de modo muy especial de Orrego para que él encuentre dentro de lo suyo la posibilidad de escribir los heraldos negros y sobre todo Trilce. Cuando él publica los heraldos negros para completar la imagen Orrego elogia pero también ve defectos en el primer libro ¿no? lo saluda y dice algo así como que este libro es un proceso en el cual Vallejo está tratando de encontrar su estilo su técnica con todos los acertos y desacertos cambio cuando ella sale Trilce lo saluda como el otro ¿no? Pero los mismos los heraldos negros era para él simplemente ir despertando y le estimula para lanzarse a escribir Trilce ¿no? Hay mucho material que trae un poco bueno vamos a centralizar aquí ¿qué puede haber sido central en las cosas que él conversa y aprende con Antenor Orrego ¿no? Algunas ya de las ideas de Orrego que Vallejo adopta las podemos también comprobar reconocidas por escrito por el propio Vallejo ¿no? Cuando él pone un epígrafe en su libro Escalas pone una frase de Orrego o sea al margen de toda discusión ¿no? que yo supuse que son concesiones textuales pone el pensamiento en el sentido que le da Orrego y no la razón eso es el epígrafe después en las notas que escribe en unos carnets que Lloriet ha dado muestra de esos carnets de Vallejo como anexos a comerciamiento profesional y al arte de la revolución porque hasta ahora yo nunca he visto de los carnets yo lamento en el centenario un hombre me dirigió por teléfono quizá que los tenía para la cartilla pero nunca me hizo yo tengo los carnets de Vallejo hasta ahora 20 años bueno pero en un carnet Vallejo dice bien claro que lo que él define como arte socialista en el arte de la revolución y ya lo describió perfectamente Vallejo en su prólogo a Trilce cuando él comentó a Trilce ya dijo lo que yo considero que es el arte socialista y en un croquis que hace como un diagrama de un pensaba escribir una especie de manual o tratado sobre literatura poesía temas estéticos cuando llega al capítulo 6 de ese programa que sepamos nunca lo escribió pone la palabra el estilo y dice no acá dice definirlo como lo defendió Rejo entonces ahí es lo que le da el margen porque ahí tenemos pruebas muy concretas fuera de toda su posición y además muy interesantes porque son de los años 30 muy posteriores a la composición de Trilce y todavía Vallejo sigue conectando aun cuando en la práctica política desde el año 28 él había suscrito el partido de Mariate y había roto con el grupo apurista con el Estado Rejo al margen de todo se dio un tema a ver eso pero es postrilce muy rápido la evolución posterior sigue considerando que hay ideas de Orrego que son centrales en primer lugar vamos a inforrañar esas ideas que él destaca comencemos con las que son textuales reconocidas sexualmente por él en su libro no tan marginales de Antonio Orrego elogiado por Vallejo y que es anterior por meses a la aparición de Trilis de esta misma época Orrego define lo que él entiende por pensamiento distinguiendolo de lo que uno entiende solamente por discurso razonal el pensamiento como la actividad de la mente completa que permite aprender el mundo conocer y donde la intuición es más importante que la razón entonces la manera como Orrego tiene conocimientos filosóficos por supuesto acá hay ideas que remiten al idealismo alemán etcétera no quiero decir que Orrego sea un filósofo con ideas absolutamente nuevas originales pero él ha condensado y se lo ha expresado que el pensamiento y sobre todo la parte intuitiva del pensamiento es la que es decisiva para que el ser humano capte el mundo y en Orrego la libertad del pensamiento encuentra una cadena en las leyes lógicas como después van a ver cuando habla de arte encuentra una cadena en los preceptos literarios el pensamiento debe romper con las cadenas lógicas debe seguir la intención creadora y eso es lo que está Vallejo explorando por ejemplo en Escalas cuando ve aspectos de la captación que son de naturaleza onírica que salen de toda explicación realista pero la mente ve incluso cuando delira ve más allá de lo que ve la razón entonces ese tipo de referencia explica que para Vallejo cuando uno encuentra en los versos de Vallejo la palabra pensamiento hay que darle una naturaleza a ese tipo uno de los versos más antiguos de Vallejo felizmente ya no es más antiguo porque estaba un insulto que le puso palma dice pienso de mi ausencia en mi camino ¿no? lo que dice es eso pero está en este sentido de meditar no en el sentido de razonar ¿no? y también en los heranos negros en el poema en las tiendas griegas hay una disociación entre el pensamiento y el corazón ¿no? que también es pascaliana por supuesto ¿no? por temas que voy a hablar de que no es pascal ¿no? bueno la cuestión es que de un lado está que él se pone con esta rama que privilegia lo intuitivo que todo de ahí pasa al concepto de estilo Horrego para Horrego el estilo es la forma como cada ser humano ¿no? desarrolla su ser y ofrece una visión del universo porque para Horrego los seres humanos no podemos transmitir objetivamente las cosas pasan por nuestra mentalidad pasan por nuestra sensibilidad y la manera como nosotros vemos sentimos el mundo en la vida en primer lugar es el estilo ¿no? claro para Horrego primero está la manera de ser que uno tiene y esa manera de ser debe planarse en lo que en la expresión que uno hace porque es la manera como cada ser humano da su visión del cosmos cuando se trata de un poeta para Horrego al explicar el estilo el poeta tiene como un don creador que busca unificar lo que está separado en el cosmos lo que la razón también separa el poeta unifica el poeta junta y el estilo del poeta debe corresponder a esa capacidad de unión ¿no? el estilo no es pues dice bien claro Horrego los recursos artísticos de las corrientes de las escuelas el estilo es la manera de ser de una persona que más bien encuentra un problema en la gramática encuentra un problema en la lógica encuentra un problema en las escuelas literarias y debe violarlas y romperlas y someterlas a su necesidad interior porque el estilo es esa una entonces Vallejo dice que eso es el estilo no que te califique de estilo modernista o de estilo vanguardista sino ser fiel a cada uno acá lo importante lo importante es que inmediatamente Horrego hace notar lo siguiente que el estilo está vinculado no solo con experiencia personal sino con la capacidad que tiene el poeta de asumir una herencia colectiva vamos a decirlo en este época todavía no le emplea en su etapa de Madure Horrego encontró una metáfora muy clara llamó esto gérmenes culturales en el caso por ejemplo del Perú el componente prehispánico la conmovisión latina ha quedado en estado de germen cultural el factor que ha traído la cultura hispánica con los valores cristianos etc. crea otro germen cultural está en un estado ¿no? el puneño churata eso lo llama células están dentro de uno o sea cuando uno nace hereda hereda la voz de los muertos están presentes en uno entonces el estilo es esa articulación también entre cómo al vivir yo vivo y dentro mío actúa toda esta comunión con lo que Emerson llamaría el carácter de la nacionalidad ¿no? recuerda esa palabra que se mencionaba mucho antes el carácter de la literatura los caracteres ¿no? o sea cada pueblo tiene una herencia un sello una marca debe uno aspirar tengo muchas citas pero cuando tengo miedo del tiempo que lo van a ganar y sacarlo el genio queda libre para desplegarse en toda su amplitud si entraba alguna enteramente autónomo para crear su técnica y componer sus obras dentro de su modalidad característica porque la poesía de nuestro tiempo permite que se exprese de modo más profundo el estilo de cada uno y hace notar que frente al pensamiento está la sensibilidad el pensamiento es más universal reconoce una manera de funcionar al margen de cada país de cada pueblo pero la sensibilidad en cambio es la idiosincrasia de cada pueblo y se nutre de los gérmenes culturales miren como lo dice Orrego la idiosincrasia de un pueblo tiene sus raíces más profundas en el sentimiento sentirnos equivale a conocernos a tener conciencia de lo que somos la individualidad del hombre reside más que en su pensamiento en su sentimiento de idéntica manera podemos decir que la manera de ser característica de un pueblo reside principalmente en su sentimiento nacional el pensamiento desde este punto de vista en que lo tomo es más universal que el sentimiento ahora estas frases son típicas en Vallejo porque cuando Vallejo por ejemplo en la polémica que se desarrolló en la época del año 27 que se llama la polémica del indigenismo variante y Sánchez él tiene un artículo que se llama los escoyos de siempre porque le preguntan su opinión entonces él dice no entiende por qué hay que estar discutiendo ser o no indigenista es una cuestión de sensibilidad se tiene sensibilidad o indígena o no se tiene también recuerden el texto que escribe primero en la revista que sacó el 26 con la red favorables sobre poesía nueva que el pueblo recoge se burla de aquellos que se creen poetas nuevos porque emplean técnicas nuevas léxicos nuevos pero no tienen sensibilidad nueva porque si no se tiene sensibilidad no sale entonces la sensibilidad ¿qué es la la sensibilidad? a diferencia del pensamiento que por decir así no importa de dónde seas la sensibilidad es el producto de una experiencia histórica en la cual uno tiene vínculo con sus gérmenes culturales cuando Orrego conoció por primera vez a Vallejo y Vallejo le enseñó poemas ¿qué poemas le logió Orrego a Liana? comenzó a decir esto no esto no acá tú adentro saca tu sensibilidad ¿cuál es tu sensibilidad? la sensibilidad con raíces andinas que tienes es que Orrego también era andino Orrego nació en un pueblito que en esa época pertenecía a la provincia de Chota ahora ya está en otra jurisdicción pero es Cerrano Casamarquino y precisamente él tiene un cuento que se llama Soñé que soñaba publicado en la reforma ¿no? que no está en las obras completas y en ese cuento el personaje cuando llega a la sierra dice que en ese momento pierde su yo externo analítico su yo acostumbrado a la discusión intelectual y deja que hable su sensibilidad dice a través mío resucitan mis muertos impresionante porque un chate que Churata está hablando hago que hable los muertos dentro de un hombre dice muy fuerte el mundo andino yo lo he trabajado más con otros autores porque en el mundo andino no hay la visión de la muerte que puede tener un espíritu moderno occidental recuerden que Vallejo aún en su tapa que es marxista y todo muere Alfonso de Silva y le dice Alfonso estás tirando un lobeo es el rurro fue ocupada y estamos caminando con mala y no habla como muerto en el mundo andino los muertos han pasado a otro estado de la existencia no han desaparecido en el mundo andino el pasado se imagina delante de uno y el futuro detrás porque el pasado lo conocemos el futuro es desconocido no solo lo conocemos el pasado permite que nos conozcamos es poco lo que estoy diciendo que no es conocer el pasado yo lo revivo ese es el término más exacto eso pasa en la Guedas ¿no es cierto? todo el lado pasa en Churata o sea todos trabajados en Vallejo se ha trabajado mucho menos eso porque el aspecto de la sensibilidad de Vallejo lo interesante es que Orrego aunque tiene muy poca obra creativa muy pocos poemas tiene este cuento anterior a la aparición de los granos negros donde habla claramente como que él siente entonces ya comprendemos que cuando habla con Vallejo y Vallejo va a la sierra le manda una carta y le dice ¿habrá el contido ha sido un Fiasdox? digamos es como si uno tuviera un proyecto creador alimentado por la lectura de colegio y después se da cuenta que tienes que como va a decir el prólogo de Orrego Atrilse tienes que retrotraer ¿no? al origen tienes que ir al ser algunos grandes poetas peruanos han experimentado de eso de una manera más gradual por ejemplo el testimonio de Edelson que dice me descubrí peruano en París fue así más cosmopolita cultísimo pero allá se descubrió auquénido ¿no? es interesante ¿no? pero yo creo que Vallejo Vallejo con Corrego y con Garrido ¿no han visto? con el ojo de Garrido Garrido también es muy interesante cuando uno habla de la sierra pero solo ese aspecto yo diría que en Garrido es muy importante de haber consolidado porque Garrido es más creado literario en Correo que ha consolidado esta esta fe en la sierra ¿no? por ejemplo por ejemplo esto es un tema Garrido llega a decir en un texto de la sierra ella guarda el corazón del universo dice Garrido ella como el poeta viene de lejos y va al porvenir ¿no? indio después del hombre y antes de él sierra del Perú Perú del mundo estos son textos antes de los eran los negros ¿no? vea para que hay una comunidad de espíritus en este grupo ¿no? lo lleva a Vallejo a plantearse todo el problema de nutrirse de la sensibilidad acá hay un contexto que también hay que tener en cuenta hemos mencionado hace un rato en una cita de Vallejo el elogio que hace de Rodó José Peque Rodó el gran ensayista uruguayo tiene un estudio sobre Rubén Darío que es de 1820 98 a dos años de la aparición de cosas profanas lo estudia como si fuera un clásico vivo ¿no? la fama que tenía Darío ¿no? entonces hace un famoso estudio donde Rodó reconoce que Darío es el más grande poeta que ha producido hasta ahora América Latina pero inmediatamente Rodó dice siendo el más grande podría haber nacido en cualquier sitio podría ser un poeta francés europeo esto se puede escoger pero me refiero a lo que ellos de Rodó lo que dice es no es el poeta de América Latina entonces por comparación aparece la figura de Whitman ¿no? lo que ha logrado Whitman influido por Emerson y otros de ser el poeta que expresa la voz de su pueblo que se siente en una especie de evangelio una especie de mensaje profético ¿no? entonces necesitamos un buen bueno ¿se acuerdan? José Santos Chocano leyó eso y él se creyó ¿se acuerdan? dice el verso de Chocano Juan Whitman tiene el norte yo tengo el sur ¿no? porque había este esquema de Rodó Darío es el más grande poeta pero seguimos superando varios han jugado también Neruda juega en el Anoamérica ¿no? perdón en el canto general Chocano en el Anoamérica Neruda en el canto general ese proyecto creo que está en el grupo Horrego creía en eso Horrego hace unos grandes elogios de Whitman plantea a Whitman como el poeta cosa que lo hace desde joven hasta sus últimos libros y cuando en Trilce recuerda en Trilce en el prólogo dice que habría que retroceder en América hasta Whitman para encontrar algo como este libro saluda a Trilce ¿no? dice habría que hasta Whitman y que significa el poeta que de un modo hondo en comunión con la sensibilidad de su pueblo y sin trabas retóricas sin trabas gramaticales encuentra después va a pasar y se encuentra la música el ritmo de su pueblo ¿no? entonces el verso libre Whitmaniano etc. ¿no? entonces ese era yo creo el desafío el reto que se formaran en ese grupo leyendo a Rodobo comentando a Borrego y ahí uno comprende la magnitud de la empresa que se propone en Bayerro cuando Bayerro después escribe un artículo sobre la nueva poesía norteamericana en el año 29 discrepa de las personas que creen que la poesía moderna es solo una creación de Europa Occidental sobre todo de la poesía francesa y creen que eso ha terminado marcando a la poesía norteamericana por ejemplo a Pound a Elliot él dice más importante que eso es lo contrario él ve lo contrario que la la poesía que rota y la cultura norteamericana es la que está influyendo en la vanguardia europea de a revés porque dice la verdadera poesía moderna comenzó con Wynman y de ahí pasa a los unanimistas y a los futuristas que son muy muy manianos porque las otras vanguardias carecen de sangre y de razón vital a mí nos comienza a entender por qué es tan duro con varios de la guardia de la vieja se para aquellos que son como herederos de Wynman y de este proyecto de traer ese tipo de poesía y los otros que son falsos digamos superficiales poetas nuevos que hacen jueguitos de la labra pero que no traen un mensaje nuevo el verdadero Wynman nuevo ha comenzado con Wynman y eso está entrando en la vanguardia del pañejo hay que situarlo creo también por ejemplo hay un artículo que quizá nos ha comentado mucho de la española Concepción Reverte que habla de la importancia del unanimismo cuando uno de traer se lo vincula cosas corrientes pero hace notar que es la línea ¿no? la línea unanimista viene de Wynman viene de Wynman y ese escrito nuevo es lo que motiva a Vallejo al grupo de Orrego a esta gente que incluso va a tener un sueño ideológico político de interpretar América el pueblo continente esas cosas las imágenes dentro de ese contexto uno entiende la propuesta la propuesta vallejeana entonces Vallejo se siente en ese y ya entendemos mejor su rechazo del novomutismo a la manera de chocarnos por ejemplo recuerden en los grados negros la sección se llama Nostalias Imperiales y discrepa de la fácil proclamación mestiza de Chocano que se considera mitad indígena mitad español yo soy mitad mitad ¿no? él dice lábrase la raza en mi palabra ¿no? pero la raza para Vallejo son nervios distintos pumas que quieren resucitar en audios coricanchas todo el mensaje la nostalgia de la herencia pasada que un poco como lo que después Flor de Galindo va a llamar utopía antina esperando que vuelva entonces en Vallejo hay que estar con unión recuerden ustedes que Trilce se iba a llamar cráneo de bronce yo he sugerido en mi edición que eso se entiende como una relación de sinélogo cráneo pensamiento el pensamiento de la raza de bronce cráneo de bronce los indígenas o sea él trae no alma América él trae el alma de América ¿no? ¿cierto? o sea los cráneos incluso dicen los amigos que hasta iba a firmar César Perú o sea que él quiere peruanizar su poesía por decir así con el lema de María Tien peruanizar su poesía enclavarla entonces en Vallejo ese es el proyecto varios poemas de Trilce se entienden mucho mejor cuando uno lo vincula con esta comunión con unas raíces indígenas que él siente que lejos de ayudarlo lo proyectan a una escala planetaria cosa que va a culminar en la etapa de los años 30 ¿no? pero en Vallejo y ese es el mensaje que hay en gente como Revo o que viene del idealismo alemán pasa por Carga por Emerson Wittmann comulgar con tus raíces no te vuelve en el mal sentido de la palabra algo local no le interesa lo exótico le fría a los cóndores se convierte como dice Perú del mundo o sea profundizas y encuentras un mensaje que puede ser una buena nueva para los demás veamos unos aspectos porque el tiempo me va a ganar Horregos dice que los poetas que crean este estilo son heraldos vibrantes de una nueva esperanza frase de Horregos se necesita un nuevo evangelio ataca a Nietzsche en texto del año 15 16 de la primera guerra mundial lo vincula con la ideología alemana que ha llegado a la guerra y no cree en un evangelio del superhombre cree en la necesidad de un evangelio del hombre yo he trabajado mucho de mis textos sobre los heraldos recuerden solamente el poema Líneas que siempre destacaba la rea se necesita hacia la voz del hombre no el evangelio del superhombre sino el evangelio del hombre pero de una nueva esperanza y Horregos aclara muy bien en un artículo la esperanza no es lo mismo que la ilusión son artículos de Horregos todo esto la ilusión no tiene base suele no plasmarse es simplemente un mecanismo ajeno a la realidad en cambio la esperanza se nutre del ser posible en un contexto la esperanza es factible se nutre de una herencia colectiva otro gran tema de la esperanza desde sus poemas iniciales hasta los textos que escribe en Europa por ejemplo uno de los más famosos es voy a hablar de la esperanza es hablar de la esperanza ya escapando de un poco de 13 que es un texto clave donde lo único que habla es del dolor del sufrimiento ¿no? todo raro sufro totalmente voy a hablar de la esperanza y él comentó yo quiero ver un aspecto por ejemplo que viene de Horregos esa cinta que no me tengo todo un trabajo acá esta sí le quiero dar porque es preciosa vea la acá el correo miren lo que dice en el monólogo interno un libro que se publicó en el 19 pero que le unen nota suelta dice quien asuma la máxima conciencia de la responsabilidad de su dolor máximo grado de dolor es el hombre que ha arribado a la suprema sabiduría de la vida el que llega al máximo dolor ha alcanzado la máxima sabiduría es aquel que marcha hacia la fuente de la gracia y la esperanza nuestro dolor hace nuestro camino es un instrumento o vehículo de ascensión y de curación ¿no? si uno lo junta como dice Arreda con el sufrimiento colectivo del país ¿se acuerdan cuando Arreda dice no es pura casualidad que el más grande poeta del dolor y de la muerte de la misma española haya nacido en el Perú si está más acumulado el dolor ¿no? entonces pero desde ahí brota la esperanza es decir si uno ve esos vínculos ¿no? otro tema por ejemplo si se acuerdan del prólogo de Trilce todo un acápice dedica a Orrego a hablar de la música el ritmo el instrumento musical ¿no? porque Orrego como muchos desde la época de Sturm de la lengua alemán a diferencia de Kahn que despreciaba la música la ponía en el grado inferior de las artes porque hasta la compartimos con los animales el gusto por la música toda esta línea más bien coloca la música como el grado más alto ¿no? y todas las artes alcanzan su mayor expresión cuando encuentran un ritmo comparable al vínculo musical eso también es interesante recuerden la carta que le manda a Orrego agradecer después de ahí aparece Trilce dice que ha luchado para encontrar el ritmo ¿no? y Trilce 1 no dice ¿no? Trilce 1 quien hace tanta bulla frente a bulla él quiere hacer el ritmo en la música y termina diciendo ¿no? en la línea mortal del equilibrio buscando un nuevo vehículo ¿no? este piano viaja para adentro dice otro Trilce en otro ¿no? usted habla de un juego distinto incluso José Serna me pareció muy agudo hace notar que el primer verso de Trilce emplea canta perdón quien hace tanta bulla y el último canta lluvia y voltea en bulla lluvia tiene casi los mismos sonidos lluvia y bulla casi exacto ¿no? antítesis entre la bulla y la lluvia que es el agua castalla el agua de la inspiración que va a traer el nuevo el nuevo ritmo porque pero en ese sentido no la música como porque la música puede ser un estruido mudo no la música el sonido externo sino el ritmo del estilo interior incluso Chopin hablaba por eso de la nota azul la que no se escucha es esa voz interna encontrar ese ritmo cada uno busca su ritmo ese estilo y a Vallejo le gustaba igual que lo que decía Orrego ir buscando ese ritmo recuerden cuando le agradece a Mariate el artículo que después incluye en los siete ensayos donde habla de donde el ojo es un montón recuerden que Mariate dice con él comienza la etapa nacional es el oro etc ¿qué es lo que más le agradece a Vallejo? a Mariate le agradezco porque dice que mi técnica está en continua elaboración pero si me entiende técnica en el sentido mapagachento que no comprendo o sea él está continuamente amarrando con su sensibilidad y su visión está continuamente procesando por eso si Trilce es extraordinario los poemas posteriores también son exploraciones de lenguaje absolutas hasta llegar a esa cumbre que es España aparta a Viste Cali y yo adoro Trilce pero adoro también lo que viene después porque no cesa no es solo la etapa intercomida de vanguardista de Vallejo algunos fácil en la historia de la literatura dicen con vanguardismo trips te da la impresión poemas humanos de España con vanguardismo en Vallejo no funciona Vallejo no deja de estar en continua exploración y cada vez amarra más ¿no? bueno otras otras ideas porque en la revista Mauta me parece ya porque ya todo un lío después de escribir a Vallejo en la revista Mauta quizá lo más fácil de consultar colaboró también Horrego en un artículo que saca en la revista Mauta opina su parte y así y estén desacuerdo con la tesis de Ortega de que estamos viviendo la deshumanización del arte porque él dice nunca dice Horrego el arte y la poesía ha podido ser más humana que ahorita dice los que no humanizan eso no cuentan o sea a los vanguardistas no le interesan pero los que están buscando de verdad se dan cuenta que hay que encontrar la música humana de nuestro tiempo lo que pasa es que Ortega está hablando de un tipo de arte al margen de los retros sociales entonces está en desacuerdo y yo creo que es algo central también en la evolución de Vallejo buscar lo que él llama hombres humanos frente a la deshumanización del arte se encuentra lo mismo Ortega también creía que la rebelión de las más ya se había llegado a agotar el ciclo de las rebeliones como que la revolución entraba en un periodo de deterioro no esto de acuerdo de Orrego en varias de esas cosas uno encuentra fácilmente correspondencias asimilaciones en la obra de Vallejo en un sentido y en el otro incluso ya en otro plano los libros que alcanza a publicar Orrego en unidad de Vallejo porque en muchas obras Orrego se reunió después de el amor de Vallejo los dos libros que publica son como lo que Edgar Allan Poe llamaría marginalidad son notas notas con una sección aforística tanto notas marginalistas que en el nombre lo dice como el el monólogo eterno son anotaciones Vallejo hace otro tanto con el secreto profesional el arte de la revolución nota para una nueva estética teatral sus carnets o sea cuando Vallejo piensa en ese sentido que dijo a los libros cuando lo hace en esta línea de anotaciones abiertas o sea como él dice tiene mucho de prosa poética porque el poeta ve mucho más el poeta con su intuición logra más que el discurso racional entonces también en la manera como expone sus pensamientos Vallejo opta por una forma de exponer su pensamiento que tenía Orrego en este periodo inicial porque Vallejo no llegó a conocer la obra que si tiene más desarrollo articulado que es hacia un humanismo indioamericano de Orrego que es obra pero eso hay mucho después entonces hay una conexión tremenda que yo he querido subrayar porque la idea es que demasiado se intenta explicar a Vallejo porque le dio el poder matar porque leyó la vanguardia no es así es un ambiente algo que le llevó también a pensar sus raíces culturales es muy importante también el contacto en Lima con gente como Valderomar el propio González Prada recuerden alcanza a hablar antes de que muera González Prada le recomienda si tienes que romper la gramática rompe la misión con los dedos pero es un chaval y hola la fue compadre ya no es un chaval solamente está haciendo tan ala tan salida tan amorto ahí está un poquito controlado entonces eso habría que rescatar ese medio peruano que fue tan rico tan rico es como después ya lo ha trabajado gente como George Lambie o David Sobrevilla que importante es para el que va evolucionando el marxismo en Europa o también Stephen Hart que está acá trabajado en lo tanto con María Tegu le era María Tegu yo creo que hay sin desmerecer los aportes que pueden venir de otras lecturas la posición como creador de Vallejo ya estuvo en lo más importante establecida desde su periodo trujiano desde estos años que van de 1915 a 1917 y se consolidaron después y es digamos una capacidad de recoger todos estos fenómenos lo que explican en gran medida que no sea factible encontrar mayores concordancias muy pocas cosas de Trilce se parecen a los poemas concordistas que los veo hay otros grandes poetas peruanos de esa época estupendos poetas y es mucho más fácil ver el aire de familia entre un poema de César Moro un poema un poema de Oqueto de Amato etcétera y va a dar un poema de vanguardia de otros sitios de un aire de familia pero Vallejo es como un fenómeno distinto ¿cierto? que está dentro pero está también fuera de lo que uno entiende como vanguardia bueno he querido quizás como un como soy vallegiano se da la cuenta quizás más emoción y sentimiento ¿no? porque yo creo que la intención la se pone pero claro cuando uno escribe ya lo pondré más analítico pero creo que hay que rendirle también un homenaje en sus 120 años a Antonio Lorrego hago y dar también un saludo me pidieron que el centro cultural César Vallejo de la Universidad de Alas Peruanas que lo crearon otro otro de la familia de Vallejo Osvaldo Garce Vallejo que ya ha fallecido y lo su hijo sigue con esa actividad se ha entusiasmado también por ser gente de la familia trae el mensaje el apoyo el aplauso a la Casa de la Cultura muchas gracias A continuación la rueda de preguntas si no hubieran de los interesados sugerencias comentarios sea breve y preciso por favor hace tiempo con esta alegre esta biografía del doctor Ezeboto Sánchez sobre José Santos Chocano necesita una carta de Chocano que le envía a Naruda en 1905 ¿Pero? ¿Mera que está aquí? Chocano a Naruda no, disculpa a Naruda tiene un año no, disculpa a Naruda a Naruda a Naruda a Naruda me lo visito a cinco nos cita y se deduce fácilmente esto bueno textualmente dice así yo soy capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible eso doctor Sánchez hablaba de que Chocano era capaz de comprender a Lugones a Naruda ¿no? pero a Egure y a Vallego lo sentía lo que usted dice es correcto porque quizás por ensalzar a Vallego que está por encima hemos exagerado las carencias de Chocano pero Chocano a Chocano le gustaba la presidencia de Buren ¿no? cuando lo coronaron como vuelta del año 22 hizo que subiera el estrado de Buren que está en el público porque a Buren también le gustaba la presidencia de Chocano ¿no? o sea me refiero que ahora es un injusto y hay expresiones de ya que usted menciona de dudas que le salió mencionando Chocano tiene texto no quiero decir que año pero de los años 30 que habla que entre los poetas jóvenes uno muy importante es de duda Chocano o sea me refiero que no es que Chocano es un poeta significativo ¿no? y era un poeta que tenía bastante de sensibilidad sabe leer la poesía de otros o sea que eso completamente de acuerdo pero la pregunta es esta ¿no? no lo he preguntado todavía Borges fue un gran prosador ¿no? Borges Borges fue un gran prosador excelente Cortázar también lo fue a Octavio Paz que hace poco murió también lo fue en Octavio Paz y Borges que puede observar que eran grandes prosadores y a la vez grandes poetas podían poder que tenía una gran capacidad para hacerlo pero por taza no podían ahora le pregunto bueno generalmente a Vallejo se le mencionan como poeta ¿no? yo me interesa más por su narrativa mi pregunta es ¿usted considera que César Vallejo conjuga bien la aparte de su capacidad poética su capacidad narrativa? lo considera un gran narrador bueno mira yo he publicado una valoración de Vallejo que él tiene creo como 30 años donde digo que Vallejo es el creador literario peruano que mejor ha dominado todos los géneros ¿no? más que Valderomar por ejemplo que hay que medir lo que muere muy joven Valderomar es un relámpago 10 años produjo todo eso extraordinario Valderomar yo creo que Vallejo tiene buenos cuentos y aquí está Antonio González Montes ¿no? aficionado a San Francisco Vallejo ¿no? tiene buenos cuentos yo creo que El Custeno es una novela bastante más valiosa de lo que se suele decir ¿no? estoy por sacar una nueva edición de las novelas y cuentos de Vallejo con Petro Perú con más notas y ahí pongo le digo porque la gente no sabe Paco Junque es el único cuento que Marzoriano que ya murió el estudioso de Perón que ha hecho el más importante diccionario de la literatura infantil y juvenil del mundo Marzoriano traducido al español por Graciela Montes de Argentina el único texto de América Latina que Marzoriano incluye es Paco Junque contra los que dicen no como se dan no lo considera muy original de romper la literatura infantil al menos caramba o sea que yo creo que es un narrador significativo creo que también en el teatro sobre todo a una escala no tan grande yo diría peruana es panamericana Colacho Hermanos es una pieza que funciona muy bien creo que La Piedra Cansada es valiosa y creo que pedía una nueva estética teatral muy importante creo que es un estupendo periodista y también si lo toma en ese sentido de notas marginales es un gran ensayista ¿no? en ese sentido periodista un periodista pero también estoy pidiendo los reportajes a Rusia también ¿no? periodista muy completo y es un pensador pues uno toma el ensayo no, yo no tengo por qué escribir pues trabajadores filosóficos analíticos para ser un pensador ¿no? y yo creo que sí con ideas originales y bueno pues yo creo que lo que pasa es que es uno de los más grandes poetas del siglo XX ¿no? ¿no? entonces eso eclipsa pues hay una cierta lógica es como digamos no hay tanta desproporción entre los cuentos de Borges y los ensayos de Borges porque además a Borges le encanta hacer híbridos cuento ensayos ensayos cuencos no hay tanta desproporción con sus poemas de vanguardia es una basura de Borges una basura pero los poemas valiosos de Borges no hay tanta distancia me refiero yo creo que yo creo que en Vallejo la genialidad política hace daño al resto pero sí creo que es un un escritor yo se lo he dicho es la más grande figura entearia del Perú ¿no? y el más grande poeta que ha producido la América ¿no? ni Whitman bueno ¿Puedes acercarte adelante, por favor, para poder escucharte? He escuchado palabras sueltas. Usted mencionó que Vallenco había clasificado a las puertas entre los que innovaban por el nuevo pléxico y los que reflejaban en su estilo el nuevo sentimiento social. ¿Crees que actualmente la nueva generación o la generación actual de las juventudes están yendo por ese camino o ya ha habido uno o están moviendo el nacimiento de una nueva generación que refleja el nuevo sentimiento social en su arte o en la poesía? Ay, qué difícil. Bueno, me exigen demasiado. Mira, Vallejo es tan drástico que acusa a su generación de no haber encontrado el tono de la época, dice Rubén Darío, sigue interpelándonos. Y la generación de él es la generación de Neruda, es la generación de Buidobro, del 27 español. Acuso, dice a mi generación, pero se te acusa porque con una mirada alrededor es muy difícil prever si alguno de estos creadores... Es más fácil decir, por ejemplo, que Ailson ya lo hizo, por ejemplo, hay una cierta distancia, con Aguera, con Surata, pero conforme te acercas, yo creo que sería muy arbitrario, muy discutible que dijera quién es, pero yo sí soy una persona que sí o la creación literaria peluana y creo que es muy rica, muy fuerte y creo que los mejores herederos de Vallejo no son los que limitan, porque eso es no cumplir, porque hay que buscar en tu propio camino sacar tu propia raíz sin limitar los recursos de Vallejo. Entonces, por eso dijo también, y él gira, me acuerdo, de un artículo donde dice que Blanca Varela o Carlos Germán Belli saben seguir el ejemplo de Vallejo mucho mejor que los que copian el estilo de España aparte de los tecanismos, el estilo de Podemos Humanos, que Vallejo mismo tiene un poema a la muerte de Darío que se llama Retablo, que está en los cerrados negros, donde dice que los brujos azules, convierten en silicios, o sea, en instrumentos de tortura lo que en Darío son trenzas, que son adornos. Lo que en Darío funciona en un imitador, desastre. Si Darío produce darianitos, que son un desastre, es más peligroso de Vallejo, ¿no? Mientras un poeta tiene un lenguaje más único, intenso, fuerte, toda imitación cae en el vehículo. Bueno, me digo, pero yo creo que es muy difícil, ¿no? Y en general es un problema que plantea la crítica, da la sensación que los más grandes creadores literarios ya fueron o están a punto de no ser, ¿no? Uno se plantea, ¿qué pasa con los que tienen menos de 50 años? Estamos en un momento un poco difícil de medir, ¿no? Los más grandes que viven son muy mayores. Están desapareciendo. Pero, es un problema, yo no sé si estamos en algún momento de tránsito, de búsqueda, para que vuelvan a aparecer figuras de batalla de Vallejo, o no sé, ¿no? Es difícil, porque la primera mitad del siglo XX es muy superior a la segunda mitad del siglo XX en grandes obras literarias, en todas partes, ¿sabes? No tenemos lo que se hizo en los años 20, 30, 40, más tan dicho, no hemos recuperado ese nivel. Bien, señores, quiero retomar al tema de su exposición y decirlo con brevemente, su tema claramente está contra corriente de un sector de la crítica centrado básicamente en Yurkiel, esa tesis de que la meditería ambiente en Perú, la incitación local fue muy floja, muy vaga, para que sustenten el salto abismal que supone Trílice. Yo entiendo que lo que se está proponiendo y que ciertamente comparto, es que el contexto local sí supuso una empaquetadura fuerte, un sustento, una poderosa corriente argumentativa para que el poeta pudiese armar ese discurso subversivo, finalmente, que se trílice. Pero, no obstante, y entendiendo que esa meditería ambiente tan cachada, tan deseñosamente, no es salto, no obstante, Trílice no sigue siendo, en un vasto sector de su poética, una obra puramente personal, no obstante, reconociendo el contexto y la incitación y la riqueza y lo proteico que se puso. A ver, lo que pasa es que si uno ve las categorías que está manejando, que tiene Vallejo, lo personal no se opone a lo colectivo. Incluso demoraría en encontrar la frase de Orreo que más o menos dice lo siguiente, la genialidad de un poeta que plasma un estilo único se nutre de todo su contexto cultural y lo modifica. Es causa y efecto. Porque es una visión muy esquemática y poco vallejiana. Yo no estoy diciendo que Vallejo no sea un poeta único. Hace un rato lo dije, creo que es el más claramente único que ha producido América. Estoy bien exagerado, si quieren, pero así me entusiasmo. Y no me refiero solo a Trílice, vuelvo a repetir, estoy harto solo de Trílice, ¿no? Es que como Ionquiv y mucho Trílice. A mí me encantan los demás jóvenes humanos. Y están menos explorados, ¿verdad? Y plantean problemas de contradicción muy oscuros. Y creo que el momento más alto de España marca en este cáliz. No he tenido tiempo que hay un artículo que es una loa de España, de Orreo, del año 15 que loja a España, adelantar a España en este cáliz. Entonces, es mucho tema, ¿no? Me he tratado de centrarme más en la época de la vanguardia con Trílice. Pero lo que le quiero decir es que yo lo que sí me parece que es necesario es darse cuenta que el medio cultural peruano con sus raíces hispánicas, con su experiencia andina con esas generaciones que comenzaron a poner en marcha una asimilación de los planteamientos contemporáneos que ya comienza desde la gran figura de González Prada a una de las figuras de la generación llamada de los 900. Por ejemplo, Escritura García Camperón, que es un gran conocedor de lo que pasa en su tiempo, hasta llegar a la generación de Vallejo. O sea, Vallejo es contemporáneo de Jorge Basadre, el más grande historiador que hemos producido. Es contemporáneo de Raúl Porras, el otro grande. Es contemporáneo de Mariáte, el más grande ensayista peruano y uno de los más grandes de América Latina. Es contemporáneo de... Hay en la torre, al margen de las pasiones políticas, una gran figura de la política que trasciende el Perú. Al margen, yo no quiero contaminar la cosa, pero al margen, no mucho, no marca una época. Entonces, esa generación produce a Amalí Surata, produce el grupo de resurgimiento del Cusco. Es decir, Vallejo es el fruto literario más notable, pero de una gran generación. O sea que las fuerzas históricas en el Perú y la asimilación de los modernos dieron este resultado. Es absurdo, es irritante que te planteen que Vallejo tiene que haber leído un texto en una revista extranjera para que se ponga en contacto como si no hubiera. No digo que no influya también, pero descartar, preguntarse cómo un medio tan mediocre como el peruano ha podido producir estrense, es bien infame, ¿eh? Una manera bien infame de plantearlo. Además, yo lo digo de nuevo muy provocado. Roberto Paoli dice que el más grande poemario de la vanguardia potélica es Trense. Pero es la más grande obra de estética radical de la modernidad que se escribe fuera de los centros de Europa Occidental. Es la más grande, porque Vallejo se fue del Perú contra el central, se fue a Madurito. Siguió su madurez, no la perdió, yo creo que la afianzó, no, con los temas europeos, pero en el Perú lo hizo. Porque en otros tú ves que es bien claro que maduran ante un medio más rico como es París, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Vallejo es una demostración de que es un poco absurdo plantearse, exagerar. Somos un país sin instituciones, o sea, seguimos lo siendo, con una pésima educación escolar. Pero Orrego dice, nos educábamos. O sea que hay alternativas. El magisterio de Mariatti también es extraordinario en la época de la Mauta, fuera de la universidad. Aunque Mariatti se inscribió en la Católica, con César Falcón, está entre los alumnos que el año 17 apoyan al padre Vintilá, ¿no? Pero nunca formalizó después de ser estudiante en la Católica, pero vos dices porque soy un espíritu profundamente anti-universitario. Me refiero a que no tiene sentido no sé si le explico, tampoco quiero crear la sensación de que todo lo hizo el Perú, el Vallejo, pero habla como que no ha sido importante. Es realmente terrible, ¿ah? Demuestra, ahora, porque uno diría, lo que pasa es que cuando apareció el Trince, no lo entendió el medio. Ese es un argumento. No, no estaba preparado el Perú para Trince. Pero, ¿qué le pasó a Ulises de Dios? No estaba preparado París, ¿no es cierto? Es decir, lo entendió Valerí Largo o Cuatro Gatos. ¿No? Prefiero. Todavía, peor fue el cine de la Cuella, ¿se acuerdan cuando aparecía Work in Progress? Hasta ¡pam! No lo atacó. Se borló. Un peruano participó en un libro que dirigió, ¿cómo se llama? Beckett, con un grupo que crearon un libro del año 28, 29, de defensa de Iodes. Y ahí está Víctor Llorna, un peruano, un gran traductor, yoiciano, ¿no? O sea que, no es solo un fenómeno de la vanguardia, también en las ciudades europeas, probablemente provocaba un problema de intelección. Por ejemplo, en Chiclayo, el año 23, y eso lo han difundido los dos Cuchinelli, en su edición del otro decreto de los artículos, más de 100 páginas pone de artículos que aparecieron entre enero y marzo del año 23, una polémica en Chiclayo. ¿No? Se burlaron de trinche, así como se habían burlado los poemas de los eran los negros en Trujillo, se burlaron porque Imaña, que vivía en Chiclayo, había llegado ejemplares y él y con el prólogo de Borrego hablaban de Vallejo como un genio, comenzaron a burlarse. Un estudiante de San Marcos, que en ese momento tenía 20, 21 años, José León Barandeán, estudiante era, había ido a pasar sus vacaciones, y vio cómo lo atacaban, eso no se hizo suficientemente. Aparte de las palabras de Borrego, las palabras más penetrantes sobre Trilce que se producen en el contexto de desaparición son las de León Barandeán en Chiclayo. Es curioso, la polémica no se dio ni en Lima ni en Trujillo, se dio en Chiclayo. La gran polémica de Trilce. Y hubo gente que lo defendió a Balejo. O sea, había gente que sí entendía la importancia de Trilce, apenas apareció, ¿no? Y el gran medio, no me entiendo, o sea que hay que romper esta imagen negativa que uno tiene del contexto en el cual Balejo pudo formarse a sí mismo, ¿no? Bueno, eso es lo... Yo dentro de eso ha sido la intención, ¿no? Completar, como le digo, no estoy llenando los aportes de otra gente que habla, siento este vacío, está la una. No se apuntan a lo que él le debe a González Prada, a lo que le debe a Banco Mar, lo que le... Bueno, a María te dice sí se ha hecho, ¿no? Pero creo que el que más lo diseñó es sobre él. No es el único, pero es el más significativo, es el más significativo. No es el más significativo. A continuación tenemos la presentación del libro de Trilce publicado por Lustre Editores. Comentarán este libro Víctor Ruiz Velasco, Álvaro Lanzo y Paul Guillén. Gracias. 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 Gracias.